¿Conmigo? ¡Ya! Para llegar acá con una donación especial para los alumnos de Quinto Octavo. También vamos a recibir el saludo de nuestro alcalde para que él nos explique lo que él sabe respecto a la institución. Así que vamos a dejar la señorita Liliana que va a ser la persona que les va a informar algunas cosas. Hola niños. Hola. ¿Cómo ven los emocionales para acá? Campaña Regaló a los Inglaterra y yo. Es un texto de amor de muchas personas, tanto en Chile como en el extranjero, que quieren demostrar a ustedes. Y lo más importante, amor. Le quiero dar las gracias a la comunidad de Inglaterra, de Bristol Chileans, que nos ha aportado con muchos, muchos de estos útiles escolares que aquí vemos. También a la comunidad de Christian Sun, Chile, en Noruega. Que también, gracias a esta comunidad, se ha logrado juntar importante cantidad de inútiles escolares que espero y les den buen uso. De la comunidad de Christian Sun, Helper, en Noruega, les mandan a decir que estudiar mucho, mucho, mucho. Ya, eso sería. Ah, y agradecer a todas las personas que con mucho esfuerzo donaron un paderno, un lápiz, lo que pudieron. Muchas gracias. Bueno, agradecer entonces a las personas que están colaborando con la escuela.